Poco va a poder disfrutar la curul en la que fue reelegido el senador liberal, Mario Castaño, quien al parecer era la máxima cabeza de una organización que tenía tentáculos en los departamentos de Caldas, Cauca, Chocó, Rizaralda, Tolima y Valle del Cauca, en donde saqueaba el erario con apoyo de alcaldes y dirigentes en estas regiones. Castaño presuntamente estaba pendiente de los contratos y los presupuestos que se movían para direccionarlos en favor de personas cercanas y ahora tendrá que responder por peculado interés indebido en la contratación y concusión. Según la Fiscalía, no hay duda de que se trata de una banda conformada en torno al dirigente que fue reelegido a su tercer periodo y quien, en virtud de los cupos indicativos, viabilizó la financiación de proyectos al interior de entidades del orden nacional y se interesó de manera indebida, junto con su grupo delincuencial, en varios proyectos y contratos. La compleja red dedicada al saqueo del erario, a través de la contratación en Caldas, Cauca, Chocó, Rizaralda, Tolima y Valle del Cauca, acaba de ser puesta al descubierto y pone en serios problemas al senador liberal Mario Castaño. Los capturados y socios criminales del senador Castaño son Lorena Cañón, Santiago Castaño y a su hermana Claudia Marcela Castaño, Alejandro Noreña, Juan Sebastián Vargas, Daniela Ospina, Yaile Javier Sánchez, Vilmar Herrera y Jarvis Arturo Rentería. Según las investigaciones, el apetito del senador Castaño frente a los recursos públicos es voraz, según los cálculos preliminares. La banda habría desfalcado al Estado en por lo menos 60 mil millones de pesos, aunque se cree que la cifra podría ser mayor. Con horas de grabaciones las que están en poder de las autoridades y que dan cuenta del comportamiento criminal del senador liberal, quien al parecer llevaba delinquiendo desde 2018. La Fiscalía le hizo un seguimiento detallado y por varios meses al senador liberal Mario Alberto Castaño dentro de un expediente que denominó Las Marionetas, que recogía los movimientos corruptos de cada una de las nueve personas, ya capturadas, que harían parte de la organización, encargada de direccionar de manera irregular miles de millones de pesos de contratos públicos en cinco departamentos del país y que presuntamente habría terminado en los bolsillos de esta red. Además de la intención corrupta de esta red, también buscaban fortalecer el poder del senador Castaño, pues era precisamente su investidura de senador la que les permitía rastrear las inversiones y contratos y darles manejo como si fuera dinero de su bolsillo. Eso se vio reflejado en el resultado electoral para la reelección en el Congreso de la República. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.